Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito de Nuevo y continuamos con el DLC de Dead Space 3, Awakenet. Cuarto episodio, seguimos aquí en Terra Nova, después de todo lo que sucedió en el anterior episodio, ya saben los... esta gente rara, religiosa, los necromorfos y toda esta gente, saben la localización de la Tierra, así que se dirigen hacia allí, y nosotros ahora tenemos el motor de distorsión, tenemos que ir hacia allí, a la nave, para poder llegar a la Tierra y frenarlos y avisar a la gente, así que vamos a ver qué tal, no sé lo que le quedará al DLC. Vale. Debería haber un adaptador improvisado en el vasillo de la izquierda al salir del ascensor, ¿lo ves? Sí. Voy a mirar. Vale. A ver qué pasa si lo arrancamos. Vamos a darle aquí. Activar. Mantenimiento activado. Abriendo escudo de contención. Alerta. Reactor activo. Radiactividad nociva detectada. Manténganse a una distancia segura del núcleo. ¿Qué dice? ¿Listo? Espera, espera. Toma. Sobrecarga del reactor. Ventilación iniciada. Ahí está. Los niveles de energía se dispararon, pero están volviendo a caer. Mierda. Los refrigeradores ventilan el núcleo. ¿Y ahora qué hago? Voy a intentar dispararles para forzar una sobrecarga. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Ah, esto será. Sí. ¿Ya está? Ah, espera, espera, espera. Ah, espera, espera. Tengo que esperar a que se dé la vuelta. Venga, date la vuelta, que no quiero moverme. Ah, mira, ese, ese, ese. Sobrecarga del reactor. Ventilación iniciada. Claro, tiene que salir otro más. ¿Qué es eso? Ventilación completada. Energía de reactor lista. Ahora. Gírate, ahí, 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 ahí. No. Bien. Sobrecarga del reactor. Ventilación iniciada. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Vaya, ¿ahora qué? Hostia, que hay un montón más de estos. Ah, quedaba uno. Doscientos por ciento. Qué rabia. Eh. Sobrecarga del reactor. Ventilación iniciada. Intraunfina. Alerta. Capacidad del reactor crítica. Joder, está la cosa chunga, eh. No me da tiempo. Nivel de energía. Ah. Doscientos por ciento. Me supone que lo tengo que hacer los tres a la vez. No veo nada. Me supone que lo tengo que hacer los tres a la vez. Mierda. Ven aquí, bolita. Ahora. Ya está. Ya está. Joder, chaval. Corre. 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 ¡Está lo que no te activa! ¡Pruévalense para descarto! ¡Descarnando! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh cuidado! ¡No! ¡Que me quemo! ¡No! ¡Hay minas! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Vaya hostia! Si no llegas aquí pronto nos iremos a casa en mil pedazos ¡Ya casi hasta hoy! ¡Peligro! ¡Sobrecarga del reactor! ¡Abandonen la nave! ¡Sobrecarga del reactor! ¡Abandonen la nave! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡No vuelven a salvarnos los alienígenas! ¡Aprieta el puto botón! ¡Vamos! Carver, casi estamos. ¿Lo logramos? Sí, no puedo creerlo. Saliendo a espacio de la Tierra en 3, 2, 1. Oh, ahí está. Mala pinta de net. ¿Qué pasa? Flujo de tráfico de minería unida. ¿Me reciben? Control de vuelo lunar. Aquí la CMS Terranova. ¿Nos recibe alguien? ¡Hostia! ¡Hostia! Joder, ¿qué dices? Y se acaba aquí. ¡Hostia! ¡Qué bueno! Joder. Bueno, pues espero que os haya gustado. Te dejan con tal intriga. Han llegado todas las lunas a la Tierra. Buah, han invadido todo. No sé cómo será. Supongo que sacaran una cuarta parte porque esto no puede quedar así. Vamos. Tiene que pasar algo. La verdad es que me ha gustado bastante. Es un DLC cortito. Cuatro episodios. No está nada mal. Así que nada, si os ha gustado de verdad, que like y favoritos, y a ver qué sucede para un cuarto de T-Space. A lo mejor lo sacan para la nueva generación. Estaría muy, muy chulo. Nada más. Gracias a todos por seguir esta miniserie. Espero que os haya gustado muchísimo. Y nos vemos en otra nueva serie, nuevos vídeos y todo lo que va sucediendo en el canal. Gracias a todos y hasta el próximo gameplay. ¡Hasta luego!